En este momento nos encontramos con la señora Mónica de Bajardo, vecina del asentamiento humano, ¿no? Rigoberto Jara. Rigoberto Jara. Tres Montes, esta villa. Señora, le queremos hacer la pregunta sobre el problema que tiene sobre el lomo que los carros pasan a cualquier hora de la mañana y a cualquier hora del día. Correcto. Mire, nosotros hace un tiempo, cuando llegamos a vivir a estas casas, le pedimos ayuda a la municipalidad, para que nos... porque estábamos mal a la calle y para la posibilidad de instalar unos lomos de todo, porque la verdad es que a nosotros se nos mueven las casas, las camas, todo. La constructora en realidad nunca a nosotros nos respondió sobre esto. Sí, señora, y cuando hizo su reclamo a la municipalidad, ¿qué respuesta le dio a la municipalidad? Bueno, la municipalidad a ellos le dieron los recursos, Socovesa le dio los recursos para poner los lomos de toro, para que a nosotros se nos aminorara un poco esto. Pero la verdad es que estos lomos de toro son pintados con suerte una vez al año y nunca nadie viene a fiscalizar nada. Los micros pasan por aquí, pasa mucha información colectiva, pasan muchos camiones, camiones delicadas, pasa todo tipo de vehículos. Y nosotros el problema, como les digo, que tenemos es que hemos pedido ayuda y a nosotros nos dijeron que primero molestábamos por la instalación de los lomos de toro en la municipalidad y ahora pedíamos, molestábamos porque nos desinstalaron los lomos de toro. La verdad es que nosotros estamos pidiendo una solución. A mí la directora de tránsito me dijo que tendría que tener un carabinero fijo aquí, lo cual yo sé que no es posible. Pero sí una solución, por lo menos que vengan, que lo reparen. Ahí veo que es una misma cosa. ¿Es como decir, señora, que por qué no se junta con la Junta Viginal, existe también acá en la Junta Viginal, no? Exacto. Existe una Junta Viginal, pero el problema es que la Junta Viginal está hacia atrás. Entonces, ella ha tratado de hacer todo lo posible, la señora, la presidenta, por colaborarnos a nosotros, por ayudarnos, pero tampoco, digamos, ha sido escuchada. Si es activa y hacer un reclamo a la municipalidad para que pongan semáforos, ¿es posible? Claro, claro, o sea, yo pienso que a lo mejor un semáforo serviría, por tanto colegio también, por el taco que se forma en la mañana. Yo no sé, yo pienso que la municipalidad, nosotros le pedimos a la municipalidad solamente que vengan a hacer un estudio. Un estudio de qué está pasando en este año. Por tanta locomoción, ahora, hay tanta construcción nueva. Nosotros cuando recién llegamos acá, no estaban los edificios, no estaban las casas de al lado. Por lo tanto, ahora hay mucho más vehículos, mucho más gente. Hay más movimiento acá en este año. Mucho más movimiento en toda la calle Rigoberto Jara, entre Santa Laura y Santa Luisa. Pero a nosotros, nadie, nadie, nadie nos ha venido a preguntar en qué nos afectó. Y la verdad es que nosotros, incluso estamos pretendiendo vender e irnos porque no hay solución al respecto. Es decir que ustedes están haciendo un reclamo para que saquen el lomo nuevamente. Ojalá, ojalá y pusieran un paso de cebra o un lomo de tono más alto para que puedan parar o que lo reparen, que lo pinten, que lo reparen y que lo pongan en realidad con las señalizaciones que corresponden. Porque a pesar de que hay señalizaciones, pero ya las micro, como nadie fiscaliza, las micro, nadie respeta, nada. ¿Qué señores? Este reclamo que está haciendo usted, le vamos a hacer llegar a la municipalidad como medio de comunicaciones. También vamos a acercarnos en estos días, hablar con el director de transporte y también con la directora que está encargada de hacerlo. Y ojalá con el señor alcalde, porque el señor alcalde siempre ha tenido muy buena disposición con nosotros, digamos, para escucharnos. Yo no digo nada contra el señor alcalde, que quede claro. Yo lo único que quiero es que, yo sé que Rigoberto Ojalá no es Quilcura. Deben de tener muchas cosas de que preocuparse. Solo pedimos, yo solo en representación de mi vecino, pido que por favor fiscalícenos un poquito más de esta calle y le den una solución a estos lomos de toros, a estas velocidades extremas que tienen los camiones, las micro, y todo, que cualquier día va a haber un accidente fatal. Y creo que ahí va a haber una solución. Sí, señora, antes de terminar la entrevista, ¿qué le puede decir al alcalde que le va a ver en este momento que los videos que estamos grabando van a discutir en todos los medios, en las redes sociales? Bueno, yo al señor alcalde, con todo el respeto que me merece él, con los agradecimientos que tengo hacia él porque siempre ha respondido a mis llamados, yo le pido que por favor, como regalo de Navidad, nos ayude en esto y nos ayude a solucionar el problema. Yo tengo mucho que agradecerle y la verdad es que no es nada contra su y alcalde. Es solamente ayuda para poder solucionar este problema. Gracias.